Bienvenidos al Emperpedia Podcast de esta semana. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Ori. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Invitados de lujo, como siempre. Invitados de lujo. Siempre, la verdad. Para mí es un gusto, es un honor. De hecho, nos salimos de la esfera de siempre estar en el Emperpedia Estudio. Sí, es correcto. Y vinimos de visita aquí a O Darling de Vic Burness, que para mí son de las personas que más admiro porque se salieron de la caja. Muchas gracias. Y creo que ahorita estaremos contando mucho de lo que ha sido tu vida, toda tu carrera profesional y del cómo de haber estudiado contaduría. Y una maestría también. Y una maestría. Sí, como de la nada dijiste, ¿sabes qué? Yo me aviento y voy a cambiar radicalmente mi profesión y todo lo que hago. Y actualmente tienes acá toda esta cuestión de estética, belleza. Oye, Ori, pero, o sea, tipo, yo tampoco sé mucho. La gente que nos ve y nos escucha tampoco sabe mucho. No sé, también como que empezar a platicar un poco de cómo es, quién es ella y pues todo lo que ha hecho. Vicky, ¿quién mejor que tú que nos expliques qué estudiaste, de dónde eres, cómo nace todo esto? Bueno, antes que todo, pues muchas gracias, chicos, por invitarme. Para mí es un honor poder compartir con ustedes y con la comunidad de ustedes mi experiencia como emprendedora, como también como profesional, como contadora. Yo soy Vicky Burnes, soy de Monterrey. Estudié Contabilidad y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Y también estudié una maestría en Derecho Fiscal. ¡Wow! Y recién me gradué, empecé a trabajar en KPMG. Me invitó a trabajar Germán García Fabregas. Que es un fiel escucha de este podcast, por cierto. ¡Ay, saludos, Germán! Este, él me invitó a trabajar, bueno, yo le pregunté que si había trabajo y él inmediatamente me metió a trabajar con él en su firma. En ese entonces era socio director de la oficina de Monterrey. De la oficina de Monterrey. Y empecé a trabajar en KPMG. Entonces, pues así empezó todo. ¿Cuántos años estuviste trabajando de contador como tal? Cinco años. Cinco años. Cinco años. Y luego te vas a hacer la maestría, recuerdo. Yo me gradué, empecé a trabajar y a los seis meses empecé la maestría. Empecé la maestría en Derecho Fiscal por recomendación. Es lo que quería decir, como que la edición estaba, digamos que enfocada a que estabas trabajando en despacho. Sí, claro. Yo estaba bien decidida a ser una carrera como contadora. O sea, mi trayectoria era, bueno, a ver, ya me gradué de contabilidad, voy a ser contadora. Y qué mejor aprovechar que estaba en una Big Four, para mí era así de que ¡guau! Porque, capaz, estuviste en la mesa, en la sociedad de contadores. Sí, aparte, fui en la mesa, invitábamos a las Big Four, a los symposiums y todo. Entonces, era como que, sí, o sea, para todos los contadores era como que ¡guau! Trabajar en una Big Four, ¿no? O sea, entonces, cuando logró entrar, para mí era así de... Entré, me súper comprometí. El camino natural que debía ser un contador, ¿no? Exacto. Fui y busqué la maestría, entré a la maestría en Derecho Fiscal. Estaba pensando en hacer la maestría en impuestos, pero ahí por recomendación de Germán. Tengo que decir que Germán fue uno de mis mentores y me dijo, ¿sabes qué? Haz la maestría en Derecho Fiscal. Entré, pero siempre tenía yo como que una cosquillita, así como que... Algo, algo me motivaba a que me saliera un poquito de la caja, ¿no? A platicar con mi papá y todo, de que cómo te va el trabajo, esto, lo otro. No, pues muy bien, ya estoy haciendo mi maestría. Ah, muy bien, mi hijita, bravo. Pero quiero poner un negocio. Mis papás empezaron un negocio desde que yo nací, desde antes de que yo naciera. Entonces mi papá me decía, ah, bueno, pues empieza a trabajar, lo típico, ¿no? De que empiezo a trabajar como contadora, agarra experiencia y te vienes al negocio. Ah, pues está bien. Pero yo decía... Pues así como que te atraía la idea de incorporarte al negocio familiar. No me atraía la idea de incorporarme al negocio familiar. O sea, y cosa que, ¿por qué? Pues si ya está hecho. O sea, ya está hecho, ya nada más es... Llegas, pero no me encantaba el giro. Más bien, no me encanta. Espero que no me desceder. Pero no me encantaba. Entonces cuando mi papá me preguntaba, ah, pues te vienes a trabajar. Y yo, no, yo creo que quiero poner un negocio. ¿Qué negocio quieres poner? Pues un salón de belleza. ¿Por qué hiciste eso? Pero ¿cómo? Ajá, o sea, ¿en qué momento? Sí, de hecho, mi papá también decía, a ver, ubícate. O sea, ¿eres contadora? Sí, sí soy contadora, pero siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención la industria y la belleza. Siempre de chiquita me gustaba jugar al salón de belleza. Cuando iba al salón de belleza con mi mamá, que la acompañaba, me encantaba ver cómo la gente se desenvolvía, cómo platicaba las señoras, daban su historia. O sea, y salían bien felices. Entonces, como que, y yéndome un poquito más para atrás, yo desde chiquitita, en la primaria vendía borradores, lápices, me llevaba naranjas partidas a la mitad y las vendía. El emprendimiento se te daba. Guau. Ajá, entonces, o sea, o siempre veía, no sé, por ejemplo, cinco botecitos, decía, ay, me gusta un chorro, me voy a comprar otros más y estos, unos para mí y estos los voy a vender. Entonces, como que siempre, siempre tenía como que esas ganas como que de vender, de tratar a la persona. Este, en la prepa vendía tacos, mi mamá me echaba lonches de tacos, entonces, siempre me daba un poquito más para compartir. Y luego veía que toda la gente me quitaba mis tacos, entonces, ay, pues, los voy a vender, o sea, pues ahí está mi mamá haciéndome los taquitos y todo, y pues vendía los tacos. Luego entra a la carrera, ya no me acuerdo ni qué vendía, el caso es que cuando empiezo a trabajar en la oficina, empiezo a vender también zapatos por catálogo, joyería por catálogo, este, y siempre me gustaba eso. O sea, de hecho, ahorita me encanta también vender los productos que tenemos aquí, o sea, me encanta como que satisfacer esa necesidad de las personas. Y hacer la relación también con el cliente, ¿no? Hacer la relación con el cliente y, este, yo creo que es como que... Interactual. Es una pasión que uno trae, sin embargo, no estoy peleada con que, no sé, o sea, no estoy peleada en el que el emprendedor tiene que nacer, o sea, sí se nace, pero también se puede aprender conforme la marcha. Y no quiere decir que el emprendedor lo sepa todo, o que así nazca y todo, o sea, obviamente hemos tenido, he tenido muchos fracasos de todas las ventas que, todos los mini negocios que me aventé a hacer, sí, o sea, tuve muchos fracasos y... Pero siempre he creído y siempre he confiado en el que un fracaso es un éxito encubierto. Entonces, eso para mí, pues el fracasar... La frase mató desde el minuto 7, exactamente. A ver qué más sale. Para mí, este, un fracaso y he tenido muchos fracasos, entonces, este, creo que es parte de, del gusto de emprender, o sea, te tiene que apasionar y tienes que saber que vas a tener momentos, pues muy desagradables, este, muy, este, tristes, este, pero hay algo que, una llama dentro de ti que dices, no, pues tengo que seguir. Oye, Vicky, y de este momento que dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a poner una estética. O sea, ¿cómo pasó de, de la idea, no? De lo que traías, lo que traías en mente, ¿cómo pasó a ya hacerlo realidad? O sea, ¿qué, bajo qué, qué te enfrentaste, qué tuviste que preparar? Yo, mientras hacía mi maestría, eh, y trabajaba, la maestría la hacía, por lo general, los martes y los jueves, y cuando mi papá sabe que yo quiero poner un salón de belleza y que me dice, ubícate, o sea, eres contadora, chalo, ¿verdad? No sé, como que aparte, me aferré, ¿no? O sea, como que sé, a ver, si yo de chiquita jugaba al salón de belleza y me gustaba esto, lo otro, chalala, o sea, como que me aferré y yo busqué estudiar belleza los sábados. Yo le decía a mi papá. ¿Aparte? Sí. Entonces, yo le decía a mi papá que yo trabajaba de lunes a sábado en el despacho, porque los sábados mi papá quería que yo me fuera a trabajar con él. El negocio, ok. Ajá, entonces, yo le decía, no, porque tengo que ir a KPMG, porque es un despacho y, pues, ahí súper negrean. No, sí, negrean y sales tarde y hasta los sábados y los picos. Sí, exacto, entonces, pero yo me iba a estudiar belleza. Y todavía me acuerdo que yo trabajando ahí en KPMG, este, un jefe me dijo, Mauricio Garza, me dijo, Victoria, a ver, te necesito el sábado. Necesitas venir el sábado porque necesitas juntar toda la papelería porque vamos a mandar un requerimiento a la Ciudad de México el lunes y que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo, perdón, pero yo tengo, este, que estudiar, este, pero que estás estudiando belleza. Él también me decía, ubícate. Y yo, estoy súper ubicada, o sea. O sea, definitivamente por porras no te estaban cayendo, ¿no? No, claro que no, todo el mundo estaba en contra de mí, todo el mundo me decía, ubícate. Entonces, como que fue un, pues, voy a venir en la mañana, tantito, y me voy a ir a mi clase, a mi clase de belleza. Entonces, bueno, claro que me eché encima a mi jefe, este, a todo el mundo, menos a Germán, este, pero así como que, nada, pues, esta chava no tiene futuro aquí. O sea, ella le está tirando a otra cosa. Total, conozco a mi, a mi, este, actual marido, iba a decir. Este, conozco a mi, a mi esposo ahí en la oficina, y este, y la verdad es que compartimos muchas ideas. Y nos casamos, bueno, me salgo de KPMG, porque obviamente ya cuando nos hicimos novios, este, ya no era como muy sano trabajar, ojalá. Era el tema laboral, exactamente, ¿no? De ambiente. Este, me voy a la competencia, me voy a EY, y, X, pasaron mil cosas. ¿Y cuándo decides, sabes qué? Cuando me caso. Ok. Cuando me caso, por, este, por tema de que, híjole, pues, antes de casarme, como que, pues, ¿cómo voy a renunciar? Y si no tengo el apoyo de mi papá, no tengo el apoyo de que, el recurso económico para aventarme, poner un negocio, este, ¿cómo le voy a hacer? No, pues, a ver, ¿cómo le hago? El caso es que yo seguí con mi idea de, pues, seguir trabajando como contadora, que es súper padre también, ¿no? Es así como que, lo peor. Pero, este, pues, seguía yo trabajando ya como que ya era como que la rutina, terminé de estudiar la belleza, terminé de estudiar belleza. Me caso en noviembre, y en diciembre, mi esposo, Toño, Toño Suazo, me invita a renunciar. Ok, interesante. Wow. Yo estaba en la oficina, trabajando en EY, y me marca por teléfono y me dice, oye, ¿qué onda, qué haces? Y yo, no, pues, aquí. ¿Qué estás haciendo? No, pues, un dude de aliens. Ah, ok. Oye, no quieres renunciar. Y yo, así como que, ¿qué? Así, derecho a la playa, te riego, así. Ah, sí, así me dijo. Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, renuncia. Avisa que ya no vamos a trabajar ahí. Y yo, pero, a ver, espérame, o sea, yo estoy acostumbrada a mi quincena. Yo no te voy a pedir dinero. O sea. Pues, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo va a girar ahora la cosa? O sea, yo creo que si algo me enseñaron ahí en mi casa es que uno hay que, tiene que trabajar para decir las cosas. Y el de que, a ver, me das dinero para... Sí, no, no depender de alguien, pues. No, 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 no te preocupes, no te preocupes, este, y a ver, ¿qué pasó, Toño? No, 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 este, ¿quieres renunciar o no quieres renunciar? Sí, pero necesito que me digas qué va a pasar conmigo. No te preocupes, vamos a poner un negocio. Este, y en este tiempo, este, yo te, yo te mantengo. Y así como que, cuando me dijo, vamos a poner un negocio. En contra de mis ideales. Ajá, cuando me dijo, vamos a poner un negocio, dije. De aquí soy. Me levanté, aventé el de Udili y ya, ah, no, no es cierto. Lo rompí. Lo rompí, este, no, 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 este, dije, aquí soy. No, pues está bueno, déjame ver qué onda, porque pues tú sabes que en una Big Four no puedes tampoco, este... Nada más es por sí. Ya me voy, adiós. Ajá, ajá. Baja, aparte de como mil proyectos ahí en la oficina. Y ya voy, renuncio y, no, pues tú tienes que quedar tanto tiempo, así está bien. Y, en enero ya no, ya estaba desempleada, ya no tenía trabajo ni nada, entonces, este, me decía Toño, oye, este, entonces, ¿qué onda? Ya pasó Navidad y todos esos eventos. Ahora sí, ahora sí viene, vamos a ver qué onda. Ajá, ahora sí, vamos a trabajar. Este, ¿cómo ves si ponemos, este, una tiendita de cupcakes, tú los haces y no sé qué? Y yo, a ver, ni siquiera se hace un huevo. O sea, o sea, ¿cómo quieres que yo me ponga a hacer postres? No sé hacerlo, vamos a poner un salón de belleza. Y Toño, ¿sigues? ¿Por qué no? Porque es que un salón de belleza es muy costoso, me decía. Es lo que te iba a preguntar, o sea, en la mente, yo creo que pues, como es muy estético, muy imagen, muy, no sé, o sea, sí es una gran inversión. O sea. Me imagino que sí, ¿no? Por los, todos los artefactos de, no sé cómo decirle. Todo, todo, todos los insumos, todos los servicios, o sea, gastamos un montón de agua, un montón de luz. O sea, tienes que tener un local bastante preparado con la luz, porque las secadoras te truenan todo. O sea, cinco secadoras prendidas en un tiempo, ¡pum! Y hemos tenido pagones los primeros, el primer año, de no saber, y a eso voy también, ahorita, llevo el tema, no me recuerdo. De verdad. Este, o sea, sí es una inversión muy grande. Entonces, cuando me dice Toño, de que no, no, o sea, es una inversión muy grande. Y yo, bueno, y nada más, hice nada más plancho, así nada más corto el pelo y nada más plancho. Y me dice, ¿de verdad te gusta eso? Y yo, sí. Pero, ¿cómo? O sea, yo pensé que nada más querías poner un negocio por poner un negocio. Y yo, mira, si yo pongo un negocio de quiquitos, voy a quebrar. Porque no es lo que te apasionaba. No es lo que me apasiona y no lo sé hacer. No lo sé hacer, exacto. No lo sé hacer. Entonces, yo no me puedo aventar a hacer algo que no conozco, que no me gusta, que ni siquiera, o sea, no, hombre, métete a unas clases. Ok. Fui y me metí a unas clases de quiquitos. O sea, sí, llegaste a tomar clases de quiquitos. Sí, me fui y me metí a una clase de quiquitos. Estuve como tres días en cursos de quiquitos, así súper intensos y súper costosos también. Ya llego a la casa, tengo las charolitas y empiezo yo a hacer los quiquitos. Él todavía no llegaba a su oficina. Y ahí llegó. Ya tenía yo los quiquitos. Y yo... Aquí están, a ver, pruébalos. Y aquí están los que quitan, no sé qué, de verdad. Ah, ¿qué sentías? Mmm. Para mis amigos de Spotify es la cara de que definitivamente no están buenos los cupcakes. Exacto. Entonces, de que no, sigue practicando, no sé, los médicos saben horribles, sigue practicando. Buen esposa. No están feos, son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Al día siguiente, literal, en la mañana me dice, oye, ¿y si ponemos un salón de belleza? Y yo... A ver, sí, ya que me lo gocen. Y hace cuenta que fail en la cocina, o sea, este, entonces, pero nada más vas a planchar y nada más vas a cortar cabello. No, sí, 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 hasta eso yo estaba contenta, que nada más se iba a planchar pelo y nada más se iba a cortar. O sea, no iba a hacer nada de luces, de nada, nada. Cuando lo platico a mi mamá, ah, para esto, paréntesis, mi papá no sabía que hubiera renunciado. Mi papá... Traía la idea que sigue estoy en despacho. Ajá. Él seguía pensando que yo estaba trabajando. Y a la que sí le tenía que decir era mi mamá. Entonces, cuando le dije, ay, mamá, ya renuncié, no sé qué. Y ahora, no, pues ya renuncié, voy a poner un negocio, ¿qué vas a poner? No, pues voy a poner un localito, voy a planchar cabello y voy a cortar el pelo. Madre santa. Sí, claro. Te imagino la que se... Sí, yo también. Oh, mi mamá, sí, de que... Es en serio lo que me estás diciendo. Y yo, sí. ¿Cómo? Si tienes una carrera en el TEC, tienes una maestría, estás trabajando en un despacho y yo ya no estoy trabajando en un despacho. Ya renuncié desde hace un mes. Por cierto. Por cierto, acabas de tener, ¿eh? Y en Navidad nadie supo ni nada, o sea, pasamos Navidad como si... Vacaciones de Navidad. Ajá, vacaciones de Navidad, no ha dejado. Normal, no hay trabajo en la cocina. No hay trabajo en la cocina. Mi mamá, ¿cómo? O sea, no, no, o sea, de verdad que tenía todo en contra, todo en contra. Te vas a dedicar a eso, mijita, que no sé qué, tu papá. Yo ya estoy casada, X, o sea. Ajá, 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 ya estoy arruinada de otro costal. No, pues total, así quedó, renuncié. Y bueno, pues, mijita, pues, te doy la bendición. Este, tú sabes lo que haces. Hasta eso, mi mamá, como que, pues, tú sabes. Apoyando, pues, ajá. Y las consecuencias de que, pues, bueno. Ya estás grande. Ya estás grande. La clásica. Está bueno. Este, ya nos empezamos a buscar locales. Fue toda una investigación de mercado, porque hasta eso, este, yo soy la... Eso, ¿te lo aventaste más porque sí o qué hiciste? Ajá, ¿cómo fue? O sea, creo que yo soy muy apasionada, muy, o muy, este, muy apasionada a lo que hago, pero también necesito como que, no nada más, este, ay, sí, tengo un feeling en que esto va a funcionar. O sea, como que creo que Toño ha sido una parte muy importante en mi vida, en mi desarrollo como emprendedora, porque no es tan fácil, o sea, no es nada más tener el gusto de voy a poner un negocio, o sea, sí tienes que tener a alguien, apoyo, y en este caso yo lo tuve, lo tengo de mi esposo, y él me ayudó mucho a hacer toda esa investigación de mercado. ¿Qué investigaste, por ejemplo? La verdad es que yo no sabía nada de Salones de Belleza. Ok. Eras usuaria, más no estabas empapado en el negocio como tal. Exactamente. Entonces, era un negocio en el que yo me iba a inventar con una cartera cero. O sea, yo nunca había trabajado en un Salón de Belleza como para, ay, pues me conocieron. Porque es natural, ¿no? Es súper natural. Es natural que normalmente quienes trabajan en un Salón de Belleza luego ponen el suyo. Exacto. O sea, no empiezan con base cero. Exacto. Entonces, sí era muy preocupante porque me decía Toño, pues vamos a poner el local y todo, me dice, pero nadie te conoce. No sé, pero mis amigas, y mis amigas me pueden recomendar. O sea, yo todavía así como que buscando la motivación. Sí, mis amigas me pueden recomendar y que no se quedó. Bueno, pues, pues vamos. Entonces, hicimos, Toño y yo hicimos los escenarios de el pesimista, el más o menos y el super guau, ¿no? O sea, si se pegaron a sacar el numerito. Claro, esa fue una de las superventajas de yo haber estudiado contabilidad. Claro. Y que él también es contador. Ahora, no está tan mal ser contador. Entonces, este... No está tan... No está tan mal. No está tan mal ser contador. Entonces, sí, hicimos los escenarios, empezamos a buscar locales y fue así como que, bueno, con este, el peor escenario, creo que podemos vivir... Empezamos a sacar puntos de equilibrio, ¿no? Ok. Puntos de equilibrio, ¿cómo le...? O sea, si... Con estas... Con estas pérdidas... Estos servicios, ajá, 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 ajá. Con estas pérdidas, o sea, tenemos este colchoncito. O sea, sabíamos que íbamos a tener pérdidas los primeros... Nosotros estábamos proyectando pérdidas los primeros 10 meses o el primer año. Ok. O sea, estábamos considerando una pérdida todo el año. O sea, así de pesimista estaba nuestro escenario. Entonces, este... Sobre todo, Vicky, porque este negocio, o una de dos, o es front, o sea, de que tienes que pasar o conocer la sucursal o el local, o es de boca en boca. Es recomendación, ¿no? Sí, es recomendación. Entonces, sí, es pura recomendación. Y una mala recomendación, te tira el negocio. Como... Yo no... Y más porque son servicios, o sea, no es un... Ay, me salió mal este botecito, bueno, a la próxima lo cambio y a la mujer... O voy y lo cambio, o así. Sí, claro. No, aquí un servicio es un arma dos filos. Una buena recomendación te hace famosa, pero una mala... Sí. Aparte con el poder de las redes sociales. Súper. El poder de las redes sociales es, yo creo que el factor número uno para cualquier negocio. Para cualquier negocio. Pero cómo, o sea, cómo es que lo has ocupado, o sea, cómo ha sido como ese recurso para ti, cómo te ha servido y cómo lo has ocupado. Me ha servido muchísimo. Yo creo que es la herramienta principal. No, bueno, no es la herramienta principal, porque obviamente el motor de esto son las colaboradoras, es el equipo. Claro. Principalmente. O sea, y esto, o sea, el que todos estemos capacitados, el que todos estemos empapados de los temas, de las tendencias, de cursos, capacitaciones, de productos, de... O sea, es bien importante. El motor principal siempre va a ser el recurso humano. Yo no sé si en... Yo creo que en todas las empresas. Debería de. Debería ser, ¿no? Este, entonces... Pero, ¿cómo vendes un servicio? O sea, entre... Las redes sociales es, este... Es como te vas a conocer. O sea, ahorita ya las personas ya no leen el periódico. No. O ya es nada más lo que dice el celular. Los primeros cinco renglones, eso es lo que lee, y si la mala recomendación está en cinco palabras, definitivamente se ven con esas cinco palabras, ¿no? Exactamente. Entonces, este... Sí, las redes sociales es el factor número uno para nosotros, para poder darnos a conocer. Y una de las cosas que hacíamos, ahorita ya no lo hacemos, pero lo hacíamos al principio, como que, bueno, y ahora, ¿cómo le vamos a hacer con la recomendación de boca en boca en estos días? Pues es bien difícil obligar a una clienta que hable bien de mí. Oye, recomiéndame. Ah, sí. Sí, claro. O sea, sí. Bueno, pues, oye, pues, oye, el Facebook. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una página de amigos. Y tómate una foto. Y di que estás aquí, etiquétanos. Entonces, eso nos funcionó bastante, porque es como la recomendación de boca en boca, pero a través de redes sociales. Entonces, cuando iniciamos el Instagram no estaba tan boom. Cuando iniciamos era el Facebook. Entonces, Facebook nos ayudó bastante, nos sigue ayudando bastante, porque también podemos segmentar edades, sexo, industria, sector. ¿Y todo eso lo haces tú o tienes a alguien? Ahorita lo hago yo. Bueno, wow. Ahorita lo hago yo. Bueno, el Facebook ahorita se encarga de mi esposo y el Instagram yo lo muevo. Pero sí hemos llegado al punto de pensar, a ver. Oye, vi que tú haces el diseño gráfico de las frases, ¿no? Las frases sí. Ajá. Pero el diseño gráfico sí tengo apoyo. Ah, ok. Está muy padre, está muy padre. Eso desde el inicio tenemos una diseñadora del branding. Ok. A ese sí le metimos toda la leña. Se han notado. O sea, sí. Totalmente. Igual. Vendes imagen, pues obviamente también debe haber como que una congruencia. Sí, claro. Sí, y aparte el tener una identidad. O sea, creo que también lo hizo interesante el negocio. Y que no nada más, o sea, sea el local con los tres espejos y los sillones y, o sea, creo que crear una identidad nowadays, o sea, es como, ya es parte del... Es el must, ajá, o sea, ya no es nada más como el, ah, sí, este, Chuchita Pérez, ¿sí? O sea, o sea, ya es, les gusta vivir una experiencia, les gusta, este, que se vea bonito, les gusta, todo es imagen. O sea, quieren vivir experiencias, entonces, este... Oye, pero ¿cómo se te ocurrió? O sea, como que toda esta parte de imagen, digo, o sea, para los que vengan alguna vez, de verdad, o sea, es increíble, es como vivir la experiencia, no es como cualquier salón o estética o cosas así. Como esto dices. Yo que soy hombre, la verdad es que estoy impactado, que no somos cero o de este tipo de cosas, se vive un ambiente. Voy a decir una sandez, pero es como que la versión Starbucks es una estética, así se siente. Sí, sí, o sea, como... Sí, de hecho, yo soy súper fan del Starbucks y a mí me gusta vivir experiencias en el Starbucks, entonces, uno también tiene que como que ser, se tiene que poner en el lugar de los clientes, ¿no? Y uno como consumidor y apasionado de los negocios, pues, tienes que pensar en eso, no nada más en el servicio, no nada más... Sí, sí en el servicio, es súper importante, pero siento yo, y dada la experiencia que hemos tenido en estos cinco años, que tú puedes tener hasta dos o tres fallas técnicas en el servicio, pero si la clienta vive una experiencia linda, con una buena atención, te lo perdona. Sí, sí, y regresa, salvo que le hayas rapado el pelo y así, ¿verdad? O sea, o le hayas aventado el agua, o sea... Sí, sí, sí. Pero... Que aquí no ha pasado. Que aquí no ha pasado. Entonces, este... es parte de... y además... Pues, primero soy contadora, también soy estilista, pero yo, la verdad, me... Me he entregado mucho a mis niñas y les doy la oportunidad de que ellas crezcan también, porque... Y se los he dicho, para mí es una satisfacción personal, como parte también del emprendimiento, que ellas puedan crecer. O sea, no sé, es algo que todo el mundo me dice, ¿y tú qué onda? Pues no sé, pero la verdad es que para mí es una satisfacción increíble verlas, cómo entraron el día uno y cómo están ahorita. No sé, o sea, me gusta servirle a alguien, me gusta ser esa persona que les cambie la vida a bien. Entonces, para mí es una satisfacción y siempre les he dicho, chavas, por favor, para mí va a ser un fracaso que se salgan de este salón y se vayan a otro salón. Para mí va a ser un éxito que se salgan de aquí y pongan su salón. Y me preguntan de qué, pero cómo, si va a ser tu competencia, que no sé qué, no sé qué. Yo siempre he pensado que para todo mundo sale el sol. Entonces, tienes que echarle todo el fuego a, ¿cómo se dice? Toda la carne al asador, ¿no? Toda la carne al asador, ¿no? Entonces, y crear empleo y crear este... Aparte la competencia te hace mejorar, sobre todo en este tipo de cosas. Sí, no, no, y aparte hay demasiada oferta. Hay una oferta impresionante que precisamente platicaba con otros estilistas, colegas también, cuando me fui al Congreso de Negocios, platicaba con Silvia Galván, con sus estilistas, y me decían ellas de que, Vicky, es que empezaste en una época bien difícil. O sea, hay mucha oferta de salones de belleza, de estilistas, de servicio a domicilio. A nosotras nos tocó otra etapa, en la que habían unos cuantos salones y ya. ¿Cabece el año que estamos aquí en Anillo Periférico y hay como... En este Anillo Periférico nada más hay... ¿Cinco o seis, no? No, hay como 45 salones. ¿Qué? ¡Guau! De hecho, precisamente Susi... Soy poco observadora de mi cuenta. Sí, tú me preguntabas. ¿Por qué te pusiste ahí? ¿Cómo? Pues si en todos lados hay un salón de belleza. En todas las plazas comerciales hay un salón de belleza. Pero ahí está infestado el salón de belleza. Y dije, ah, sí, ese anillo periférico con 45 salones de belleza y Puerta del Sol, como con 60. También, sí, es cierto. O sea, sí. Entonces, es parte de... O sea, tenemos que... Entonces, sobre todo por eso tenías que marcar la diferencia de cuál es tu valor agregado. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. Y formar equipos, este... De calidad. Claro. Definitivamente sí hemos tenido gente que no quiere comprometerse con los lineamientos de Odarling. Porque sí tenemos en la bodeguita, tenemos tres papelitos enmicados pegados en la pared, donde están todas las reglas, donde están todas las reglas. Y cómo debemos alinearnos con la misión y los valores de Odarling. Entonces, creo que nos ha funcionado. Ahorita el equipo está bien sólido. Y la gente que le gusta trabajar aquí es porque está comprometida. Y yo creo que es parte del crecimiento, no nada más de Odarling, no nada más de Vicky Burnes. O sea, es parte del crecimiento de ellas también. Claro. Entonces, y como les digo, tomen esto como una plataforma. Para que el día de mañana, si ustedes ponen su negocio y puedan dar empleo, esto haya sido su plataforma y que se hayan llevado todo el know-how de cómo trabajamos y que su negocio sea exitoso. Claro. Y honestamente, las personas que han salido de aquí han sido exitosas. O sea, todas han sido caso de éxito y han puesto su... Yo te quiero preguntar, o sea, la primera es cuánto tiempo ya ha llevado Odarling y de ahí, o sea, ya que pues ya tienes tu negocio, que todo se ve bien, que tienes tu buen equipo, todo sólido. ¿Tú cómo te sientes? O sea, ¿qué hubieras cambiado tal vez antes para, no sé, igual y te falta algo mejorar? Y también la reacción ya, pues de tus papás y toda la gente que pues no te apoyaba. Bueno, yo no cambiaría nada. Creo que todas las experiencias o las vivencias que tuve a lo largo de mi vida me llevaron a realizar esto. Entonces, ¿qué no haría en el pasado? No sé, yo creo que agarrar la fiesta hasta muy tarde. No, 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 la verdad es que yo, o sea, todas las vivencias, todas las experiencias que tenemos, o sea, son momentos perfectos, es el destino, los tiempos de Dios, del universo. Yo creo que todo esto me llevó a hacer, a emprender un negocio. Y ahorita, pues mis papás están muy orgullosos, ya este, mi papá ya me dice, cuando ponemos la sucursal, me suena a plural. Pero yo creo que la sucursal, yo considero que todavía no, me gusta la calidad, no la cantidad. ¿Cuánto tiempo lleva, Odarly? Cinco años, lleva cinco años, digo, llevamos poquito. No, pero bien. A lo mejor en algún futuro ponemos alguna sucursal, pero no cambiaría nada, no cambiaría nada. Tampoco me arrepiento de haber estudiado contabilidad, me sirve. Conocí a gente de muy buena onda, muy inteligente. Y además, Germán me dio trabajo en KPMG y conocí a mi esposa. Entonces, este, creo que no cambiaría absolutamente nada. Solamente si, este, yo creo que todo mundo dice, yo quiero poner un negocio. Cuando termine de estudiar, voy a poner un negocio. Pero a veces, nada más queda en el, yo quiero poner un negocio. O sea, realmente tienes que saber que poner un negocio es sacrificar muchas cosas. O sea, sufrirla, sí, sí la sufres. Y hay noches que a veces digo, hijo, esta semana no hemos tenido gente, o cómo le vamos a hacer, o hay que pagar sueldos. O sea, sí es difícil, pero es algo que se disfruta. Es algo que sabes que no vas a tirar la toalla, porque te apasiona. Entonces, yo creo que desde chiquita, este, se me daba esto. Oye, Vicky, quiero hacerte una pregunta, porque creo que de este tipo de industria, ahorita puede ser muy atacada. Está este tema de feminismo, el tema de ser femenina. ¿Están peleados las dos cosas? Sobre todo en este tipo de ambiente donde lo que realmente vendes es la belleza. Y entonces, ah, superficial y todo eso por fuera. O sea, ¿están peleando las dos cosas en tanto el feminismo como la feminidad? No. No, 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 claro, por supuesto que no. O sea, y aquí tenemos, atendemos a todo tipo de personas. Y a todas les abrimos la puerta. La verdad, se ha distinguido por un salón de belleza de mujeres. No nos ha llegado, no nos han llegado hombres, salvo los esposos de las clientas o los hijos de las clientas, así. Pero no creo que estén peleadas. O sea, puede, o feminismo no quiere decir que estés en contra del hombre. Y el ser femenina no quiere decir que seas débil. Entonces, yo creo que puedes ser femenina y puedes tener tus ideales y luchar por lo que quieres. Pero no tienes que andar con cabello corto, con pantalones y, o sea, yo creo que no está peleado. O sea, yo, entonces aquí tenemos clientas muy guapas que se arreglan y todo. Y son súper, este, son súper, ¿cómo se dice? O sea, luchan por lo que quieren y no necesariamente tienen que verse como hombres o no sé. Sí, porque siempre está esta pelea, ¿no? De que el feminismo a veces está como que causado a que abandonas la feminidad porque se ve a la mujer como nada más como algo estético. No, 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 claro que no. Y aparte, o sea, el llamar la atención de esa manera, el no siendo femenina, pues nada más es show, ¿no? O sea, como que nada más quieres llamar la atención porque estás en contra de eso, pero no tiene por qué estar peleado con tu imagen. A menos que no te guste arreglarte, a menos que no te guste, o sea, yo creo que es la personalidad de cada quien. Ok. Y este, si te gusta arreglarte, pues arreglate, no quiere decir que seas débil, no quiere decir que seas novedosa o que seas vanidosa, pues el arreglarse y el verse bonita no está peleado con el feminismo. Oigan, pues lamento decirles que ya se está acabando el tiempo. Oye, se fue así rapidísimo esto, ¿eh? Se fue súper rápido. Pero, para concluir, pues nada más, Vicky, que nos cuentes, o sea, a todos estos como emprendedores que pues tienen en mente como una idea, qué tips, unos, no sé, cinco tips que les darías a estas personas que igual le tienen una idea, igual le como tú estudian otra cosa y, no sé, tienes que abrir tu consultorio porque pues eres doctor o ese tipo de cosas, ¿qué les dirías? Primero, tienen que estar, yo sé que siempre existe la duda, pero siempre tienen que estar bien seguros y tienen que apasionarse por lo que van a hacer y arriesgarse. O sea, arriesgarse y saber que van a pasar, pueden pasar cosas buenas, pueden pasar cosas malas, pero los fracasos no son malos. O sea, es parte, como lo comenté, el fracaso es un éxito encubierto. Entonces, estar preparados para tener muchos fracasos, pero de esos fracasos uno aprende. Uno aprende, tener mucha pasión, obviamente también ser bien objetivo, bien objetivo, calculador y si no tienes, o sea, si no se te da, busca apoyo, o sea, busca un apoyo de un familiar, de contratar a alguien, pero sí es bien importante ser bien objetivo, ser calculador, no nada más poner un negocio porque, ay, es que se me antoja poner un negocio. O sea, tienes que sentarte y hacer números porque al final de cuentas los números son los que hablan, son los que te van a decir, o estás bien, estás mal, este, dale por aquí, dale por acá. O sea, sí tienes que tener ese apoyo. Ok. Yo en lo personal no fui la súper contadora en mi carrera. Qué modesta, Vicky, qué modesta. Lo tengo que aceptar. Quien me vea va a decir. No fui así como que la súper contadora, pero mi esposo me apoyó mucho, él sí es súper cuerda en eso y yo tuve ese apoyo. Tengo que reconocer que no lo he hecho yo sola, tengo la pasión, las ganas, la visión y el no tirar la toalla y su apoyo de, estos son los números, o sea, tranquila, porque yo a veces quiero tirar todo por la ventana y él como que necesitas esa parte fría, no nada más el, la corazonada, el, el, sí. El puro, así la pasión, el corazón. Exacto, exacto. Porque eso te puede llevar a aventarte a hacer un negocio, pero también si no tienes ese apoyo o es la visión, el fundamento, los números, te puede llevar a tronar. Claro. O sea, como mucha gente pone su negocio y no le sabe a eso y se lo comen los gastos por los servicios, este, la nómina, todo, o sea, los insumos, inventarios, esto, entonces sí tienes que tener como que algo súper objetivo, cálculo, todo, o sea, sí es bueno ser contador o administrador. Qué buenos tips, la verdad, Vicky, muchas gracias. No, ustedes. Vicky, ¿dónde te pueden seguir? ¿No? ¿Pueden seguir a Odarling en vía redes sociales? En Instagram nos pueden seguir en, es arroba odarlingmx y Facebook también, todas las redes sociales es odarlingmx y ahí nos pueden seguir. De lujo. De lujo, Andrea. ¿Cómo es? ¿Cómo es todo esto? Ay, muchas gracias por invitarme. Gran, gran experiencia, de verdad, yo creo que también muy inspirador. Muy inspirador. Me faltó contarles más cosas, pero sí. No, en serio, yo creo que fue un episodio inspirador, sobre todo para los que quieren emprender y si traen todavía está acorazonado de que ya lo que estudiaron los definió como personas y como profesionistas. No, para nada. Creo que siempre es momento de hacer algo diferente. Pero, Andrea, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué deben de seguir este episodio? Así es, porque todo lo explicamos con las salitas. Nos vemos a la siguiente. Gracias, Vicky. Gracias. Adiós. Nos vemos. Bye. Bye.